¿Qué tal ingresarios? Es Juan Villegas nuevamente con ustedes para presentarles lo que está pasando en los mercados terminando el mes de octubre con muy buenos números, estén muy pendientes el video de mañana, si hacemos darle una operación hoy les vamos a mostrar como terminan las señales del videoblog, también el performance de nuestra posición propia, el mastermind, el nivel más avanzado, ellos tienen que reportar cada mes, cada semana, vamos a tener números buenos, malos, pero vamos a empezar a mostrarles también esa experiencia de formarse como trader profesional, entrevistas con ellos, muy pendientes, pero vamos a lo que vinimos, aquí está el petróleo, el contrato futuro rompiendo boxes en este gráfico diario, miren esto es muy importante rompimos boxes, los visitamos, estamos por debajo de múltiples niveles, tenemos fluidez, fluidez, el nivel que podríamos estar buscando en los próximos días, a la izquierda no hay nada, esto es muy clave, esta es la señal que siempre estamos buscando, no hay nada, hay fluidez, hay velas fluidas, en donde aparecen los clusters, aquí hay uno, coincide obviamente con esa línea amarilla, que es el sitio donde el mercado va a encontrar soporte, o sea que favorecemos cortos, petróleo, el S&P, una consolidación larga, en esta semanal, sigo creyendo que en bajista, que los rebotes son vendibles, ahora si opera por encima del 38, a buscar esa semanal, hay gran resistencia hacia arriba, tiene un cluster importante, aquí se ve bien en 120 minutos lo que está pasando, aquí lo vemos, los niveles que están apareciendo acá, que son importantes, si esos niveles se superan, sí creo en el largo, pero por ahora, no, debajo de línea amarilla, yo favorecería cortos, pero haría un fallo, un patrón, un nivel, de hecho por acá debería aparecer venta, el Nasdaq, y este video no creo que va a ser de más de 5 minutos, muy enfocado en cosas muy prácticas, muy accionables, es decir, cosas que se pueden hacer en semanas, este video le sirve para una persona que esté en la gráfica semanal y trabaje también, puede decir, bueno, cuándo es el momento del corte, estoy pensando que el Nasdaq, en esta zona gris, después de estas magentas, puede estar insinuando la presencia de una roja, anoten eso, y en una semana, volvemos acá, ven este video, y comprobamos si, si esa hipótesis funcionó, pero también como somos traders, si esto rompe al alza, y los niveles estamos aquí, o sea, si se mantiene por encima de este semanal, este punto de control semanal, vamos a ir a buscar el 34 y mayores precios, así que, eso es pues básicamente lo que está sucediendo con los principales activos que operamos en la sala de trading todo el día, pero, vamos a dar un paso rápidamente, por esos mismos, pero ya hay tiers, para que vean la diferencia, este es el SPY, sigo creyendo que vamos a tener una corrección más profunda, lo han defendido con fuerza y con volumen el pasado viernes, el Nasdaq, que también tiene volumen el viernes, está en una zona gris semanal, lo veo en el 1539, o sea, creería que los rebotes que está teniendo esta mañana son más vendibles, el Russell, que es muy importante, porque está liderando la caída, y el Russell son las pymes, las pymes americanas, las 2000 pymes, transportes, otro sector que es clave, muy lateral, y cuando esos laterales no revientan al alza, van a reventar a la baja, el lateral siempre va a resolverse con un vertical, siempre, eso es una condición, aquí un lateral se resuelve con otro lateral, aquí un vertical, estamos laterales, la impresión que tendría yo es que esto puede hacer eso, ¿por qué? estamos operando debajo del punto de control diario, utilities, que es un sector defensivo, parece un máximo menor semanal, sería más corto, el oro, mucho volumen, el viernes, el caso del oro es interesante, esto es un retroceso a línea amarilla, yo creo que esto no, sobreventa en la semanal, esto podría mantener ese rebote, hay que estar muy pendientes del uso, ya lo vimos con el petróleo, el bono, esto es clave, el bono sigue, bueno, está en una zona de soporte, pero podría ir a buscar ese mensual, hay algo de sobreventa, TLT, Tango, Lima, Tango, ese es el bono del tesoro, vamos a Latinoamérica, Brasil, una, dos, tres, cuatro, cinco semanas, cuatro semanas subiendo, sigue con fuerza, Colombia, tres días cayendo, una vela gris, una zona gris que podría ser más bajista que alcista, este es el VIX, que es más para el mercado americano, y yo tenía también en mi lista a Chile, a Perú, retrocediendo, también están con latinoamericanos muy débiles, excepto Brasil, Chile que tuvo un rally con el cobre, ahora consolidándose en máximos, está por fuera de boxes, en la semanal, y aquí tenemos a México, esta volatilidad, peleando con ese PIOC mensual, parecería más alcista, es un gran lateral, vamos a ver cómo se resuelve después de ese rebote, sigue apuntando a la alcista, México, qué más tenemos por acá, España, más de Singapur, Japón, también hay que tenerlo en la mira, podríamos seguir, pero no me quiero pasar, ustedes díganme qué quieren ver, y nosotros les mandaremos las gráficas, y si quieren conocer 24 videos que tenemos de teorías subastas y market profile, por favor, me dejan saber, yo soy Juan Villegas, muchas gracias, espero sus comentarios, chao.